Hoy de Maupassant leeremos nueve cuentos cortos. Es probable que Maupassant resulte por su manera de trabajar menos naturalista que otros naturalistas contemporáneos, cuyos libros nos dan la impresión de la realidad fértil en accidentes y en caprichos. Pero, distinguamos al menos entre sus cuentos y sus novelas. Estos nueve cuentos que traemos hoy, algunos de ellos tratan sobre las emociones. Miedo, felicidad, imprudencia, abandono, asesinato. En la descripción del vídeo puedes seguir los títulos de los nueve cuentos. Ahora, damos comienzo. Espero que te gusten. El miedo. Un cuento de Guy de Maupassant. Acabada la cena, subimos de nuevo a cubierta. Delante de nosotros, ni un estremecimiento en toda la superficie del Mediterráneo, que una luna llena y plácida tornasolaba. El gran barco se deslizaba, lanzando el cielo que parecía tachonado de estrellas, una gran serpiente de humo negro, y detrás de nosotros el agua blanquísima, revuelta por el rápido paso del pesado navío, batida por la hélice, espumaba y parecía retorcerse, removiendo tal cantidad de claros fulgores que se hubiera dicho luz de luna en ebullición. Éramos siete u ocho en silenciosa admiración con el ojo puesto en el África lejana hacia la cual nos dirigíamos. El comandante, que fumaba un puro en medio de nosotros, retomó de repente lo que había empezado a contar en la cena. Sí, esa vez pasé miedo. Mi barco se quedó seis horas con ese escollo en el casco, batido por el mar. Por fortuna a eso del atardecer fuimos recogidos por un barco carbonero inglés que nos ha visto. Entonces un hombre alto, de rostro tostado y aspecto serio, uno de esos hombres que se intuye han atravesado grandes países desconocidos en medio de peligros continuos, y cuya mirada serena parece guardar en su hondura algo de los paisajes extraños que ha visto. Uno de esos hombres que se adivinan templados en el coraje, abrió la boca por primera vez. Comandante, dice usted que pasó miedo, no me lo creo. Creo que se equivoca la palabra y acerca de la sensación que tuvo. Un hombre enérgico no tiene nunca miedo frente a la amenaza del peligro. Puede estar emocionado, agitado, ansioso, pero el miedo es otra cosa. El comandante prosiguió entre risas. Diantre, le garantizo que pase miedo de verdad. Entonces el hombre de test tostada dijo con voz parsimoniosa. Permítame explicarme. El miedo, y hasta los hombres más arrojados pueden tener miedo, es algo espantoso, una sensación atroz, como una descomposición del alma, un espantoso tremendo del pensamiento y del corazón, cuyo simple recuerdo produce escalofríos de angustia. Pero eso no le sucede a las personas valerosas ni durante un asalto, ni ante la certeza de la muerte, ni ante cualquier peligro normal. Solo sucede en determinadas circunstancias anormales, bajo algunos influjos misteriosos, ante riesgos indefinidos. El verdadero miedo es algo así como una reminiscencia de los fantásticos terrores de antes. Un hombre que crea en los fantasmas y que se imagine que ve un espectro en la oscuridad, sentirá el miedo en todo su espantoso horror. Yo he sentido el miedo en pleno día. Unos diez años hace de ello. Lo sentí de nuevo el pasado invierno en una noche de diciembre. Y sin embargo he pasado por muchos peligros, por muchas aventuras que parecían mortales. Me he batido a penudo. He dejado por muerto por unos ladrones. He sido condenado a la horca por revolucionario. En América y en la costa de China fui arrojado al mar desde la cubierta de un barco. Cada una de esas veces me creí perdido y me resigné enseguida a mi situación sin emoción ni tampoco lamentarme. Pero eso no es miedo. Yo lo presentí en África y sin embargo él es hijo del norte. El sol lo disuelve como una niebla. Note bien estos señores. Para los orientales la vida no cuenta nada. Se resignan enseguida. Sus noches son claras y vacías de leyendas. Así como también sus almas están vacías de las sombrías inquietudes que acosan los cerebros en los países fríos. En Oriente se puede conocer el pánico pero se ignora el miedo. Pues bien he aquí lo que me sucedió en esa tierra africana. Estaba atravesando las grandes dunas del sur de Ugarga. Es uno de los más extraños lugares del mundo. Uargla. Ya conocen ustedes las arenas lisas y rectas de las interminables playas del océano. Pues bien imagínense el mismo océano convertido en arena durante un huracán. Imaginen una tempestad silenciosa de inmóviles olas de polvo amarillo. Estas olas desiguales diferentes son altas como montañas alzadas alzadas como oleajes desencadenados pero todavía más grandes y estriadas como el moare. Sobre este mar furioso mudo y sin movimiento el sol abrazador del sur derrama su llama implacable y directa. Hay que trepar esas olas de ceniza de oro bajar subir de nuevo subir sin tregua sin descanso y sin sombra los caballos agonizan se hunden hasta los coberjones y se deslizan a bajar la otra vertiente de esas sorprendentes colinas. Éramos dos amigos a los que seguían ocho Spice y cuatro camellos con sus respectivos camelleros. Ya no hablábamos siquiera muertos de calor de fatiga y devorados por la sed como ese desierto ardiente. De repente uno de esos hombres lanzó una especie de grito todos se detuvieron y nosotros nos quedamos inmóviles sorprendidos por un inexplicable fenómeno conocido por los viajeros de esas regiones en alguna parte cerca de nosotros en una dirección indeterminada redoblaba un tambor el misterioso tambor de las dunas redoblaba claramente unas veces más vibrante debilitado otras deteniendo y luego volviendo a empezar con su redoble fantástico los árabes asustados se miraban y uno dijo en su lengua la muerte se cierne sobre nosotros y he aquí que de repente mi compañero mi amigo casi un hermano cayó del caballo de cabeza fulminado por una insolación y durante dos horas mientras yo trataba en vano de reanimarle aquel tambor continuó atronándome los oídos con su ruido monótono intermitente e incomprensible y yo sentía que me dominaba el miedo el verdadero miedo el miedo horrible delante de aquel querido cadáver en aquella abandonada incendiada por el sol entre cuatro montes de arena mientras que el eco desconocido nos traía a doscientas leguas de todo pueblo francés el frenético redoble del tambor aquel día comprendí que quería decir pasar miedo y lo comprendí mejor aún en otra ocasión el comandante interrumpió al narrador disculpe señor pero que era ese tambor el viajero respondió no lo sé en absoluto nadie lo sabe los oficiales que se ven sorprendidos a menudo por ese extraño ruido lo atribuyendo normalmente al eco ha aumentado multiplicado desmesuradamente ampliado por las ondulaciones de las dunas provocado por una lluvia de granitos de arena arrastrados y estampados por el viento contra unas matas de hierba seca pues se ha observado en efecto que el fenómeno se produce en las proximidades de pequeñas plantas abrasadas por el sol y duras como el pergamino ese tambor por tanto sería una especie de espejismo de sonido eso simplemente pero no lo supe hasta más tarde ahora voy a pasar a mi segundo espanto fue el invierno pasado en un bosque del nordeste de Francia el cielo estaba tan oscuro que anocheció dos horas antes tenía como guía un campesino que caminaba a mi lado por un sendero bajo una bóveda de abetos que el viento desencaterado hacía aullar entre las cimas veía correr unas nubes en desmandada unas nubes perdidas que parecían huir ante algo que les daba miedo a veces bajo una inmensa ráfaga todo el bosque se doblaba del mismo lado con un gemido de dolor y el frío me invadía a pesar de mi paso rápido y mis ropas de abrigo teníamos que cenar y dormir en casa de un guardabosque que vivía no lejos de donde estábamos yo iba allí de caza de vez en cuando mi guía alzaba la vista y murmuraba pinta mal tiempo luego me habló de la gente a cuya casa íbamos el padre dos años antes había dado muerte a un cazador furtivo y desde entonces estaba sombrío como acosado por el recuerdo sus dos hijos casados vivían con él las tinieblas eran densas no veía nada delante ni alrededor de mí y el ramaje azotado de los árboles llenaba la noche de un ruido continuo finalmente vi una luz y poco después mi compañero llamaba a una puerta gritos agudos de mujeres nos respondieron luego una voz masculina una voz rota preguntó ¿quién va? el guía dijo su nombre entramos fue una visión inolvidable un viejo de blancos cabellos mirada de loco rifle cargado en mano nos esperaba de pie en medio de la cocina mientras dos mocetones armados con hachas estaban de guardia en la puerta en los ángulos oscuros vi a dos mujeres de rodillas con el rostro osculto contra la pared dije quién era el viejo volvió a apoyar el arma en la pared y mandó que me preparase en la habitación luego al ver que las mujeres no se movían me dijo bruscamente sepa señor que maté a un hombre hará dos años esta noche el año pasado vino a llamarme y ahora le espero añadió con un tono que me hizo sonreír por eso estamos intranquilos porque le estoy esperando le tranquilicé como pude feliz de haber llegado justo en ese momento y de poder asistir a ese espectáculo de terror supersticioso conté unas historias y conseguí calmar un poco a casi todo el mundo junto al hogar un viejo perro casi ciego y bigotudo uno de esos perros que se parecen a personas que uno conoce dormía con el hocico entre las patas afuera la tempestad otaba con saña la casita y por una estrecha ventana una especie de mirilla situada cerca de la puerta veía de repente a la luz de los relámpagos un revoltijo de árboles zaranteados por el viento a pesar de mis esfuerzos me daba cuenta de que dominaba aquella gente un profundo terror y apenas dejaba yo de hablar les veía guzar el oído cansado de aquellos estúpidos temores estaba a punto de pedir permiso para retirarme a dormir cuando el viejo guardabozque saltó de su silla cogió de nuevo el rifle y dijo con voz quebrada aquí está aquí está le oigo las dos mujeres volvieron a postrarse de rodillas en sus rincones tapándole la cara y los hijos volvieron a coger sus hachas iba yo a tratar de apaciguarles de nuevo cuando el perro dormido se despertó bruscamente y alzando su cabeza tensando el cuello mirando hacia el fuego con su mirada casi apagada lanzó uno de esos lúcubres aullidos que hacen estremecerse a los viajeros por la noche en el campo todos los ojos se volvieron hacia él que ahora estaba inmóvil derecho sobre sus patas como poseído por una visión y luego empezó de nuevo a aullar hacia algo invisible desconocido pero no por eso menos espantoso porque se le erizaba todo el pelaje el guardabosque lívido gritó lo siente lo siente estaba también él cuando lo maté y las dos mujeres aterradas se pusieron a dar aridos junto con el perro inmediatamente un gran escalofrío recorrió mi espinazo ver al animal en aquel lugar y aquella hora en medio de esa gente trastornada era algo espantoso durante una hora el perro aulló sin moverse aulló como en un sueño angustioso y el miedo el tremendo miedo entraba en mí miedo a qué qué sé yo era miedo y punto nos quedamos inmóviles pálidos en espera de un acontecimiento horrible aguzando el oído el corazón palpitante trastornados al mínimo ruido el perro comenzó a dar vueltas por la habitación husmeando las paredes y siguiendo con sus gemidos aquel animal nos hacía enloquecer entonces el campesino que me había hecho de guía se le echó encima en pleno paroxismo de terror y abriendo una puerta que daba un pequeño patio lo arrojó fuera embudeció enseguida y nos vimos sumidos en un silencio más espantoso aún de improviso todos a la vez nos sobresaltamos un ser se arrastraba pegado a la pared del lado que daba al bosque luego rozó la puerta y pareció que la tantease con mano insegura no se oyó nada más durante un par de minutos que nos hicieron enloquecer luego volvió siempre rozando la pared y raspó despacito como podría hacerlo un niño con una uña y de pronto pegada al cristal de la mirilla apareció una cabeza blanca con los ojos relucientes como los de una fiera salía de su boca un ruido indistinto un murmullo quejumbroso entonces se oyó un ruido tremendo en la cocina el viejo guardabosque había disparado y al punto los hijos se precipitaron a tapar la ventana levantando contra ella la gran mesa reforzándola con el aparador les juro que al ruido de la descarga del rifle que no me esperaba sentí tal angustia en el corazón en el alma y en el cuerpo que me sentí desfallecer casi a punto de morir de miedo hasta el amanecer fuimos incapaces de movernos de decir una sola palabra crispados de un indescriptible espanto sólo cuando vimos entrar por los postigos un hilo de luz nos atrevimos a desatrancar la salida al pie de la pared contra la puerta yacía un viejo perro con un hocico destrozado por una bala había salido del patio abriendo un agujero por debajo de la cerca el hombre del rostro tostado cayó luego añadió esa noche no corrí ningún peligro y sin embargo preferiría volver a vivir todas las horas en que me he enfrentado a los peores peligros antes que el solo instante de la descarga del rifle contra esa cabeza barbuda de la mirilla fin la felicidad un cuento de Maupassant era la hora del té antes de que trajeran las lámparas el chalet dominaba el mar el sol desaparecido había dejado el cielo todo rosa a su paso frotado con polvo de oro y el mediterráneo sin una arruga sin un estremecimiento liso todavía brillante bajo el día moribundo parecía una placa de metal bruñida y desmesurada a lo lejos a la derecha las dentadas montañas dibujaban su perfil negro sobre la púrpura pálida del poniente se hablaba de amor se discutía ese viejo tema se repetían cosas que ya se habían dicho con mucha frecuencia la melancolía dulce del crepúsculo alargaba las palabras hacía flotar un enternecimiento en las almas y esa palabra amor que volvía una y otra vez pronunciada unas veces por una fuerte voz de hombre dicha otras por una voz de mujer de timbre ligero parecía llenar el saloncito revolotear en él como un pájaro planear como un espíritu ¿se puede amar varios años seguidos? sí pretendían unos no afirmaban otros se distinguían los casos se hacían demarcaciones se citaban ejemplos y todos hombres y mujeres llenos de recuerdos que surgían y turbaban que no podían citar y que le subían a los labios parecían emocionados hablaban de esa cosa trivial y soberana el acuerdo tierno y misterioso de dos seres con una emoción profunda y un ardiente interés de pronto alguien con los ojos clavados a lo lejos exclamó en el mar al fondo del horizonte surgía una masa gris enorme y confusa las mujeres se habían levantado y miraban sin comprender aquella cosa sorprendente que no habían visto nunca alguien dijo es córcega se la ve así dos o tres veces al año en ciertas condiciones atmosféricas excepcionales cuando el aire de una limpidez perfecta no la oculta ya con esas brumas de vapor de agua que venan siempre la lejanía se distinguían vagamente las crestas creyendo reconocer la nieve de las cumbres y todo el mundo estaba sorprendido turbado casi asustado por aquella brusca aparición de un mundo por aquel fantasma salido del mar quizá tuvieron esas visiones extrañas los que partieron como colón a través de los océanos inexplorados entonces un viejo caballero que aún no había hablado dijo miren yo conocí esa isla que se alza delante de nosotros como para responder ella misma a lo que decíamos y traer a mi memoria un singular recuerdo yo conocí en esa isla un admirable ejemplo de amor constante y de un amor inverosiblemente feliz fue el siguiente hice hace cinco años un viaje a Córcega esa isla salvaje es más desconocida y está más lejos de nosotros que América aunque a veces se la vea desde las costas de Francia como hoy imaginen un mundo todavía en el caos una tempestad de montañas que separan unos barrancos estrechos por donde corren torrentes ni un solo llano sino inmensas olas de granito y gigantescas ondulaciones de tierra cubiertas de montes bajos o de altos bosques de castaños y de pinos es un suelo virgen inculto desierto aunque en ocasiones se divise una aldea parecida a un montón de rocas en la cumbre de un monte no hay cultivos ni industrias ni artesanías nunca se encuentra un trozo de madera labrada un fragmento de piedra esculpida nunca el recuerdo del gusto infantil o refinado de los antepasados por las cosas graciosas y bellas eso mismo es lo que más impresiona de este magnífico y duro país la indiferencia hereditaria por esa búsqueda de las formas seductoras que se llama arte Italia donde cada palacio lleno de obras maestras es una obra maestra en sí misma donde el mármol la madera el bronce el hierro los metales y las piedras atestiguan el genio del hombre donde los más pequeños objetos antiguos que andan rozando por las viejas mansiones revelan esa divina preocupación por la gracia es para todos nosotros la patria sagrada que amamos porque nos muestra y nos prueba el esfuerzo la grandeza la potencia y el triunfo de la inteligencia creadora y frente a ella la córcega salvaje ha permanecido igual que en sus primeros días el ser humano vive allí en su grosera casa indiferente a cuando no afecta su existencia misma o a sus peleas de familia y ha pervivido con los defectos y las cualidades de las razas incultas violento rencoroso sanguinario con inconsciencia pero también hospitalario generoso servicial ingenuo que abre su puerta a los que pasan y da su fiel amistad a cambio de la menor muestra de simpatía hacía pues un mes que vagaba yo a través de esa isla magnífica con la sensación de que estaba en el fin del mundo ni posadas ni tabernas ni carreteras por senderos de mulos se llega a unos caseríos colgados de las laderas de las montañas que dominan unos abismos tortuosos de donde se oye subir por la noche el ruido continuo la voz sorda y profunda del torrente llama uno a las puertas de las casas pide refugio para la noche y con que vivir hasta el día siguiente y uno se sienta a la humilde mesa y duerme bajo el humilde techo y por la mañana estrecha la mano tendida del huésped que os ha guiado hasta los límites de la aldea y una noche después de diez horas de marcha llegué a una casita totalmente sola en el fondo de un estrecho valle que iba a arrojarse al mar una legua más allá las dos rápidas pendientes de la montaña cubiertas de matorrales de rocas desprendidas y de grandes árboles encerraban como dos sombrías murallas aquel barranco lamentablemente triste alrededor de la choza unas cuantas vides un jardincillo y más lejos algunos castaños grandes algo en fin con lo que vivir una fortuna para esa comarca pobre la mujer que me recibió era vieja severa y extraordinariamente limpia el hombre sentado en una silla de paja se levantó para saludarme luego volvió a sentarse sin decir una palabra su compañera me dijo perdón elé ahora está sordo tiene 82 años me hablaba en el francés de Francia quedé sorprendido le pregunté no es usted de Córcega respondió no nosotros somos continentales pero hace ya 50 años que vivimos aquí una sensación de angustia y de miedo se apoderó de mí ante la idea de aquellos 50 años transcurridos en aquel sombrío agujero tan lejos de las ciudades donde viven los hombres entró un viejo pastor y se pusieron a comer el único plato de la escena una espesa sopa donde había cocido todo junto patatas tocino y coles cuando acabó la breve comida fui a sentarme delante de la puerta con el corazón encogido por la melancolía del sombrío paisaje angustiado por ese desamparo que a veces domina a los viajeros en ciertas noches tristes en ciertos lugares desolados parece como si todo estuviera a punto de acabarse la existencia y el universo bruscamente se percibe la horrible miseria de la vida el aislamiento de todos la nada de todo y la negra soledad del corazón que se acuna y se engaña a sí mismo con sueños hasta la muerte la vieja se reunió conmigo y torturada por esa curiosidad que siempre vive en el fondo de las almas más resignadas dijo entonces viene usted de Francia si viajo por placer es usted de París acaso no soy de Nancy me pareció que la guiaba una emoción extraordinaria como vi o mejor dicho sentí esto no lo sé ella repitió con voz lenta es usted de Nancy el hombre apareció en la puerta impasible como lo son todos los sordos ella prosiguió no importa no oye luego acabó de unos segundos entonces conoce a gente de Nancy pues claro a casi todo el mundo a la familia de Saint-Dalice sí muy bien eran amigos de mi padre como se llama usted dije mi nombre ella me miró fijamente luego añadió con esa voz baja que despierta los recuerdos sí sí me acuerdo bien y los brismer que fue de ellos murieron todos ah y conocía a los Sirmont sí el último es general entonces temblando de emoción de angustia de no sé qué sentimiento confuso patente y sagrado de no sé qué necesidad de confesar de decirlo todo de hablar de aquellas cosas que hasta entonces había tenido encerradas en el fondo de su corazón y de aquella gente cuyo nombre turbaba su alma dijo sí Henry de Sirmont lo sé bien es mi hermano y levanté los ojos hacia ella estupefacto de sorpresa y de repente me vino el recuerdo tiempo atrás la historia había provocado un gran escándalo en la noble Lorena una muchacha bella y rica Susanne de Sirmont había sido raptada por un suboficial de Úsaret del regimiento que mandaba su padre era un muchacho guapo hijo de campesinos pero que llevaba bien el dormían azul aquel soldado que había seducido a la hija de su coronel ella lo había visto se había fijado en él lo había amado viendo desfilar los escuadrones sin duda pero ¿cómo había hablado con él? ¿cómo habían podido verse entenderse? ¿cómo se había atrevido ella a hacerle comprender que lo amaba? eso nunca se supo nadie había adivinado nada ni presentido nada una noche cuando el soldado acababa de licenciarse desapareció con ella los buscaron no los encontraron nunca hubo noticia de ellos y la daban por muerta y yo la encontraba así en aquel siniestro valle entonces continué si me acuerdo bien usted es la señorita suzán ella hizo sí con la cabeza las lágrimas caían de sus ojos entonces indicándome con una mirada al viejo inmóvil en el umbral de su choza me dijo es él y comprendí que seguía amándolo que seguía viéndolo con sus ojos seducidos pregunté ¿ha sido feliz al menos? respondió con una voz que salía del corazón oh sí muy feliz me ha hecho muy feliz nunca he lamentado nada yo la contemplaba triste sorprendido maravillado por el poder del amor aquella joven rica había seguido a aquel hombre a aquel campesino ella misma se había convertido en una campesina se había acostumbrado a su vida sin encanto sin lujo sin delicadeza de ninguna clase se había plegado a sus costumbres sencillas y seguía amándolo se había convertido en una mujer de un patán con un gorro con una falda de lienzo comía en un plato de barro en una mesa de madera sentada en una silla de paja un caldo de coles y patatas con tocino se acostaba en un jergón a su lado nunca había pensado en nada solo en él no había echado de menos ni los adornos ni las telas ni las elegancias ni la blandura de los asientos ni la tibieza perfumada de las habitaciones rodeadas de colgaduras ni la dulzura de las plumas donde los cuerpos se hunden para descansar nunca había tenido otra necesidad que él con tal de que él estuviese allí no deseaba nada había abandonado la vida muy joven y el mundo y a los que habían criado y amado había ido sola con él aquel barranco salvaje y él lo había sido todo para ella todo lo que se desea todo lo que se sueña todo lo que se espera continuamente todo lo que se espera sin fin él había colmado de felicidad su existencia de un extremo a otro no habría podido ser más feliz y toda la noche mientras se escuchaba la ronca respiración del antiguo soldado tendido en su jergón al lado de la que le había seguido tan lejos yo pensaba en aquella extraña y sencilla aventura en aquella felicidad tan completa hecha con tan poco y me marché a salir el sol después de haber estrechado la mano de los dos viejos esposos el narrador se cayó una mujer dijo da lo mismo ella tenía un ideal demasiado fácil necesidades demasiado primitivas y exigencias demasiado simples no podía ser más que una tonta otra dijo con voz lenta que importa fue feliz y allá lejos en el fondo del horizonte Córceda se hundía en la noche volvía lentamente al mar borraba su larga sombra surgida como para contar ella misma la historia de los dos humildes amantes que abelgaba su ribera fin imprudencia antes de la boda se habían amado castamente en las estrellas todo había empezado por un encuentro encantador en una playa del océano a él le había parecido deliciosa la joven rosada que pasaba con sus sombrillas claras y sus vestidos frescos recortaba cruzándose sobre el gran horizonte marino la había amado rubia y frágil en aquel marco de las olas azules y el cielo inmenso y confundía la ternura que aquella mujer apenas desarrollada le inspiraba con la emoción vaga y poderosa que despertaba en su alma en su corazón y en sus venas el aire vivo y salado y el gran paisaje lleno de sol y de olas en cuanto a ella lo había amado porque la cortejaba porque era joven bastante rico amable y delicado lo había amado porque es natural en las jóvenes amar a los jóvenes que le dicen palabras tiernas entonces durante tres meses habían vivido uno al lado del otro mirándose a los ojos y cogidos de la mano el buenos días que intercambiaban por la mañana antes del baño en el frescor del día nuevo y el adiós de la noche sobre la arena bajo las estrellas en la tibieza de la noche serena murmurados en voz baja muy baja tenían ya un gusto a besos aunque sus labios no se hubieran encontrado nunca soñaban el uno con el otro nada más dormirse pensaban el uno en el otro en cuanto se despertaban y sin decírselo todavía se llamaban y se deseaban con toda su alma y con todo su cuerpo después de la boda se habían adorado en la tierra porque al principio había sido una especie de furia sensual e infatigable luego una ternura exaltada hecha de poesía palpable de caricias ya refinadas de invenciones deliciosas y pícaras todas su mirada significaban algo impuro y todos sus gestos les recordaban la cálida intimidad de las noches ahora sin confesárselo acaso sin comprenderlo todavía empezaban a estar cansados el uno del otro seguían queriéndose sin embargo pero ya no tenían nada que revelarse nada que hacer que no hubieran hecho a menudo nada que aprender el uno del otro ni siquiera una palabra de amor nueva un impulso imprevisto una entonación que hiciera más ardiente el verbo conocido con tanta frecuencia pronunciado se esforzaban sin embargo por reanimar la llama debilitada de los primeros abrazos cada día imaginaban tiernos engaños ingenuas o complicadas chiquilladas toda una serie de tentativas desesperadas por hacer renacer en sus corazones el inagotable ardor de los primeros días y en sus venas la llama del mes nupcial de vez en cuando a fuerza de fustigar su deseo recuperaban una hora de enloquecimiento ficticio seguido al punto por una lasitud asqueada habían probado los claros de luna los paseos bajo las hojas en la suavidad de las noches la poesía de las riberas bañadas de bruma la excitación de las fiestas públicas y una mañana enriete le dijo a paul quieres llevarme a cenar al cabaret pues claro querida a un cabaret muy conocido desde luego la miraba interrogándola con los ojos viendo con toda claridad que estaba pensando en algo que no quería decir ella prosiguió ya sabes a un cabaret cómo explicarlo a un cabaret galante a un cabaret donde hay citas él sonrió sí comprendo a un reservado particular de un gran café eso es pero de un gran café donde le conozcan donde ya hayas cenado no cenado en fin ya sabes en fin querrían no me atreveré alguna vez a decirlo dilo querida entre nosotros qué importa no tenemos secretos no no me atrevo vamos no te hagas la inocente dilo pues bueno pues bueno quería querría que me tomasen por tu amante sí y que los camareros que no saben que estás casado me miren como a tu amante y tú también que también tú me creas tu amante durante una hora en ese lugar del que debes de tener recuerdos eso era y yo misma me creeré que soy tu amante cometeré una falta grave te engañaré contigo eso es una cosa muy fea pero querría no me hagas ponerme colorada no toqueme ruborizo no te figuras cuando me 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 turbaría cenar así contigo en un lugar nada decente es en un reservado particular donde se aman todas las noches todas las noches es algo muy feo estoy colorada como un tomate no me mires él se reía muy divertido y respondió si esta noche iremos a un lugar muy elegante donde me conocen a eso de las siete subían la escalera de un gran café del boulevard el sonriente con aire de triunfo ella tímida envuelta en un velo encantada en cuanto hubieron entrado en un reservado mueblado con cuatro sillones y un ancho diván de terciopelo rojo el maître de frac entró y presentó la carta paul se la atendió a su mujer que quieres comer pero si no sé lo que suele comerse aquí entonces él leyó la letenía de platos mientras se quitaba el gabán que puso en manos de un camarero luego dijo menú fuerte sopa de cangrejos pollo a la diabla lomo de liebre bogavante a la americana ensalada de legumbres con muchas especies y postre beberemos champán el maître sonreía mirando a la joven recogió la carta murmurando el señor paul va a querer tizana champán champán muy seco a enriete le hizo feliz oír que aquel hombre conocía el nombre de su marido se sentaron uno al lado del otro en el diván y empezaron a cenar diez velas los iluminaban reflejadas en un gran espejo empañado por miles de nombres trazados con diamante y que lanzaban sobre el claro cristal una especie de inmensa tela de araña enriete bebía sin parar para animarse aunque ella se sintió aturdida con las primeras copas paul excitado por los recuerdos besaba en todo momento la mano de su mujer sus ojos brillaban ella se sentía extrañamente emocionada por aquel lugar sospechoso agitada contenta algo maxillada pero vibrante dos camareros graves mudos habituados a verlo todo y a olvidarlo todo a entrar solo en los instantes necesarios y a salir en los minutos de expansión iban y venían deprisa y suavemente hacia la mitad de la cena enriete estaba borracha completamente borracha y paul chispado le oprimía la rodilla con toda su fuerza ella hablaba ahora con todo atrevimiento las mejillas rojas la mirada viva y húmeda oh vamos paul confiésate sabes quisiera saberlo todo qué querida no me atrevo a decírtelo venga dilo has tenido amantes muchas amantes antes de mí él vacilaba algo perplejo sin saber si debía ocultar sus aventuras galantes o jactarse de ellas ella prosiguió oh te lo ruego dime has tenido muchas algunas cuántas no lo sé se saben esas cosas no las has contado claro que no oh entonces has tenido muchas pues sí cuántas poco más o menos solo poco más o menos de veras que no lo sé querida hubo años en que tuve muchas y años en que tuve muchas menos cuántas al año di unas veces veinte o treinta otras cuatro o cinco únicamente oh eso hace más de cien mujeres en total sí poco más o menos oh qué repugnante porque es repugnante pues porque es repugnante cuando se piensa en todas esas mujeres desnudas y siempre siempre lo mismo o que repugnante de todos modos más de cien mujeres le chocó que a ella eso le pareciera repugnante y respondió con ese aire superior que adoptan los hombres para hacer comprender a las mujeres que están diciendo una tontería pues sí que tiene gracia vamos si es repugnante tener cien mujeres igual de repugnante es tener una o no en absoluto porque no porque una mujer es una relación es un amor que os une a ella mientras que cien mujeres es la porquería la indecencia no comprendo cómo puede un hombre rozarse con todas esas jóvenes que son sucias pues no son muy limpias no se puede ser limpia haciendo el oficio que hacen al contrario a causa de su oficio son limpias oh quita quita anda quita quita allá cuando se piensa que la víspera lo hacían con otro es innoble no más innoble que beber en esa copa donde ha bebido no sé quién esta mañana y que se ha lavado menos puedes estar segura oh calla me das asco pero entonces porque me preguntas si he tenido amantes y dime tus amantes eran todas putas las cien pues no claro que no que eran entonces actrices obredas y algunas mujeres de mundo cuántas mujeres de mundo seis sólo seis sí eran guapas claro más guapa que las putas no a quién preferías a las putas o a las mujeres de mundo a las putas oh mira que eres cerdo y por qué porque no me gustan los talentos de aficionado oh qué horror sabes que eres abominable y dime te divertía eso de pasar así de una a otra claro que sí mucho mucho qué era lo que te divertía que no se parecen claro que no las mujeres no se parecen en absoluto en nada en nada qué gracioso qué tienen de diferente pues todo el cuerpo pues sí el cuerpo todo el cuerpo todo el cuerpo y qué más pues la manera de besar de hablar de decir las menores cosas ah y es muy divertido cambiar pues claro y los hombres también son diferentes eso no lo sé no lo sabes no deben ser diferentes sí sin duda se quedó pensativa con la copa de champán en la mano estaba llena se la bebió de un trago luego dejándola sobre la mesa echó los dos brazos al cuello de su marido murmurándole en la boca oh amor mío cuánto te quiero el astre echó con un abrazo apasionado un camarero que entraba retrocedió cerrando la puerta y el servicio quedó interrumpido durante cinco minutos más o menos cuando el maître reapareció con aire grave y digno trayendo las frutas de postre ella tenía de nuevo una copa llena entre los dedos y mirando el fondo del líquido amarillo y transparente como para ver en él cosas desconocidas e imaginadas murmuraba con voz soñadora oh sí debe ser muy divertido de todos modos fin abandonado un cuento de Guitmaupassant es preciso estar loca para salir al campo a estas horas con un calor insufrible de dos meses a esta parte se te ocurren ideas muy extrañas a la fuerza me haces venir a la orilla del mar cuando en 45 años que llevamos de matrimonio jamás tuviste semejante fantasía sin pedirme parecer elige como residencia de verano esta población triste fecamp y te invade un deseo furioso de hacer ejercicio eso tú que nunca daba dos pasos al extremo de querer salir al campo a estas horas en el día más caluroso del año dile a nuestro amigo a Preval que te acompañe puesto que se presta amablemente a todos tus caprichos yo por mi parte me quedo a dormir a siesta la señora Kadur dijo ¿quiere usted acompañarme a Preval? éste se inclinó sonriendo con una galantería de los tiempos pasados mientras decía iré a donde usted vaya bueno vayan a coger una insolación exclamó el señor Kadur y se me dio en su cuarto del hotel de los baños para echarse un par de horas en la cama cuando la respetable señora y su antiguo compañero quedaron solos se pusieron en marcha ella dijo con voz muy baja y apretándole la mano al fin al fin él murmuró ¿se ha vuelto usted loca? estoy convencido en absoluto de que se ha vuelto usted loca piense cuánto arriesga si ese hombre ella lo interrumpió sobresaltada oh Enrique no diga usted nunca a ese hombre cuando hablemos de él él prosiguió bruscamente bueno si nuestro hijo sospecha cualquier cosa el receloso descubre la verdad nos tiene cogidos para siempre pudo usted pasar 40 años alejada sin conocerlo siquiera que antojo es el de hoy habían seguido la calle que va de la playa al pueblo volvieron a la derecha para subir el repecho de Etreat el camino blanco se inundaba con los abrasadores rayos de sol andaban despacio sofocándose a cada paso corto ella se apoyaba en el brazo de su amigo mirando hacia adelante con los ojos fijos insistentes preguntó ¿de manera que tampoco usted lo ha visto nunca? jamás pero es posible no comencemos nuevamente la eterna discusión yo tengo mujer y tengo hijos como usted tiene un marido como usted debo guardarme de murmuraciones ella no respondió pensaba en su juventud lejana en las cosas que ya pasaron todo era tan triste se había casado como se casan muchas mujeres a instancias de la familia con un hombre al que apenas conocen su marido era diplomático vivió con él como viven todas las mujeres de buena sociedad pero sucedió que un joven a Preval casado también la quiso con un amor profundo y durante una larga ausencia del señor Kadur que había ido a las indias enviado por el gobierno la señora sucumbió le hubiera sido posible resistir más negarse pudo resolverse a no ceder adorándole como le adoraba no ciertamente no era pedirle demasiado era demasiado sufrir la vida es tan miserable y engañosa puede uno evitar ciertas acechanzas de la suerte huir de su destino siendo mujer abandonada sola sin ternura sin ternura que la remedien sin hijos que la defiendan se puede un día y otro evitar una pasión que arrastra la existencia se puede huir del sol para encerrarse hasta la muerte en la oscuridad entonces después de tanto tiempo recordaba ella todos los detalles las caricias las ansias las impaciencias aguardándole que días tan felices los únicos felices y que pronto acabaron luego se sintió embarazada que angustia o aquel viaje al mediodía un viaje largo doloroso los temores incesantes la vida misteriosa oculta en la casita solitaria cerca del mar en el fondo de un jardín del que nunca se atrevió a salir como recordaba los días eternos que pasó al pie de un naranjo con los ojos fijos en el fruto redondo y rojo escondido casi en breves hojas deseaba salir a acercarse al mar cuya brisa fecunda recibía por encima de la tapia cuyo constante vaivén oía sin cesar cuya superficie azul brillante al sol y salpicada por blancas velas era su encanto pero tenía miedo hasta de asomarse a la puerta si alguien la hubiese reconocido en aquel estado con aquella cintura deforme y vergonzosa y los días de inquietud los últimos días torturadores y la espantosa noche del suceso cuántas miserias había padecido qué noche aquella cuando gimió cuando gritó no se borraba de su memoria el rostro pálido de su amante besándole a cada minuto las manos la cabeza calva del médico la cofia blanquísima de la enfermera y la sacudida violenta de su corazón al oír el débil gemido de la criatura aquel primer esfuerzo de una voz de hombre al día siguiente al día siguiente único de su vida en que lo tuvo cerca y besó a su hijo porque jamás volverá a verle sus ojos y desde entonces qué larga penosa y vacía existencia en la cual en la cual siempre flotaba el recuerdo imborrable de aquella criatura y jamás volvió a verle ni una sola vez a aquel pedazo de sus entrañas al hijo de sus amores lo cogieron lo llevaron lo escondieron ella supo solamente que unos campesinos normandos lo educaban que vivía como campesino que se casó bien casado y que fue bien establecido por su padre cuántas veces durante 40 años ella quiso ir a verle para besarle no imaginaba que se había desarrollado le suponía siempre como aquella larva humana que sólo un día cogió en brazos apretándole contra su cuerpo dolorido cuántas veces dijo a su amante no aguanto más quiero verle voy a verle siempre la convencía la contenía ella no sabía reprimirse callarse el otro adivinaría y exploraría comprometiéndolos ¿cómo es? preguntaba no lo sé tampoco le reconozco ¿es posible? tener un hijo y no reconocerle rechazarle con temor ocultarle como una vergüenza iban camino adelante fatigados por el calor ganando poco a poco el inacabable repecho ella prosiguió parece un castigo jamás tuve otro y ah no verle no era imposible resistir el deseo de verle que hace tantos años me obsesiona los hombres no comprenden eso piense usted que no está lejos el día de mi muerte y era posible morir sin volverle a ver ¿cómo pude aguantar tanto tiempo? he pensado en él durante toda mi vida qué horrorosa vida con este pensamiento constante no he despertado una sola vez ni una sola vez sin que mi primer pensamiento no fuese para él para el hijo mío ¿cómo estará? me siento culpable culpable de su abandono de mi cobardía ¿se debe temer al mundo en tales casos? debí dejarlo todo para no dejarle a él conservarle cuidarle y educarle hubiera sido más dichosa y no me atreví bien lo pagué con mi sufrimiento ah esas pobres criaturas abandonadas ¿cómo deben odiar a sus madres? de pronto se detuvo ahogada por los sollozos el valle estaba desierto y mudo bajo la luz abrumadora del sol descanse usted un poco siéntese un rato dijo a Preval ella se dejó conducir hasta la cuneta y después de sentarse ocultó el rostro entre las manos sus cabellos canosos formando rizos caían sobre sus mejillas mezclándose con su llanto lloraba herida por un dolor profundo él estaba en pie frente a ella inquieto no sabiendo qué decirle repetía vamos valor ella se levantó de pronto lo tendré y secándose los ojos avanzó nuevamente con su paso inseguro de anciana el camino se hundía más adelante bajo un grupo de árboles que ocultaban algunas casas oyeron el choque bribeante irregular de un martillo en un yunque bien pronto vieron a su derecha una carreta parada junto a un cobertizo y a la sombra dos hombres ocupados en errar un caballo el señor a Preval se acercó preguntando ¿la masía de Pedro Benedicto? uno de los hombres respondió toma usted el camino a la izquierda y siga derecho en la tercera pasando el café tiene un pino junto a una valla no es fácil equivocarse volvieron a la izquierda ella estaba más tranquila pero con las piernas cansadas y el corazón palpitante a cada paso murmuraba como un rezo Dios mío Dios mío y oprimía su garganta una emoción terrible haciéndola vacilar como si le hubiesen cortado las corvas el señor de Preval nervioso algo pálido le dijo bruscamente si no sabe usted moderarse todo se descubrirá enseguida trata de contenerse y disimular ella balbucía ¿puedo hacer más de lo que hago hijo mío cuando pienso que voy a ver a mi hijo avanzaban por una senda entre los corrales de las masías a la sombra de una doble fila de hallas y de pronto se hallaron frente a la valla junto a la cual crecía un pino aquí es ella se detuvo y observó la corralada llena de manzanos era grande la casa pequeña se veían también allí la cuadra el establo el gallinero bajo un cobertizo de pizarra los carros y las carretas y una tartanita cuatro bueyes pastaban a la sombra de los árboles las gallinas iban y venían la puerta de la casa estaba abierta no se veía nadie no se oía ningún ruido entraron un perro negro salió de su caseta ladrando con furor junto a la pared había cuatro colmenas en fila el señor de Apreval gritó ¿hay alguien? apareció una chiquilla de diez años aproximadamente vestida con una camisa de algodón y una falda de lana con las piernas desnudas y sucias como la expresión tímida y desconfiada se paró delante de la puerta como para impedir la entrada preguntando ¿qué buscan ustedes? ¿esta es casa de tu padre? no ¿a dónde ha ido? no lo sé ¿y tu madre? con las vacas ¿vendrá pronto? no lo sé y bruscamente la señora como si temiera que se llevaran de allí a la fuerza sin conseguir su propósito dijo con voz precipitada no me voy sin verle le aguardaremos amiga mía y vieron que una campesina se acercaba con dos cántaros de hojalata que parecían muy pesados y que lucían como espejo reflejando el sol era coja la campesina llevaba el pecho cruzado por una toquilla de lana oscura lavada por las lluvias deslucida por el calor y tenía el aspecto de una criada pobre y sucia ahí viene mi madre dijo la niña acercándose la mujer miraba recelosamente a los forasteros luego entró en la casa como si no los hubiera visto parecía vieja con el rostro arrugado amarillento duro la cara de pavo de las campesinas el señor de aprebar la llamó diga usted señora podría usted vendernos dos vasos de leche la mujer refunfuñó apareciendo en su puerta después de haberse descargado los cántaros no vendo leche nosotros entramos porque teníamos bastante sed la señora es anciana y se fatiga no hay manera de que hallemos algo que beber la campesina observándola con ojos inquietos y desconfiados al fin se decidió ya que vinieron ustedes aquí les daré leche y volvió a entrar en su casa luego salió la chicuela con dos sillas y las puso a la sombra de un manzano y la mujer compareció al poco rato con dos tazones de leche que ofreció a los forasteros y se quedó cerca vigilándolos como si pretendiese adivinar o descubrir sus intenciones con ustedes de fe camp preguntó la campesina son ustedes de fe camp el señor de apreval respondió sí venimos de fe camp donde pasamos el verano y después de un silencio prosiguió ¿podría usted vendernos pollos todas las semanas? después de algunas vacilaciones la campesina dijo sí podré ¿los quieren ustedes tiernecitos? ¿tiernecitos? ¿a cómo los pagan ustedes en el mercado? apreval no lo sabía y se volvió hacia la señora ¿cuánto cuesta los pollos en el mercado? ella balbuceó con los ojos llenos de lágrimas cuatro francos o cuatro francos o cuatro cincuenta la campesina miraba de reojo visiblemente extrañada y luego preguntó ¿está enferma esta señora? apreval viendo que su amiga lloraba no sabía qué decir no, no es que ha perdido el reloj en la carretera un magnífico reloj y por eso lo siente si alguien lo encuentra nos avisará usted la campesina guardaba silencio de pronto dijo miren a mi hombre los forasteros no le habían visto entrar porque estaba de espaldas al postigo apreval se inmutó la señora cadur estuvo a punto de caer al suelo desmayada un hombre apareció tirando de una vaca encorvado jadeante sin saludar a los forasteros decía maldito animal qué penco y pasó de largo para entrar en el establo el llanto de la señora se había secado repentinamente y estaba confundida muda espantada su hijo aquel era su hijo apreval preocupado por la misma idea preguntó ese señor benedicto la campesina desconfiada a la pregunta contestó con otra quién le ha dicho usted su nombre y el caballero prosiguió el herrador que hay en la carretera todos callaban con los ojos fijos en la puerta del establo que aparecía como una mancha negra en el muro no se veía nada se huían ruidos leves de movimientos de pasos amortiguados en la paja el hombre apareció al fin secándose la frente y se dirigió la casa con lentitud con perezoso balanceo tampoco esta vez atendió a los forasteros y dijo a su esposa tráeme un jarro de sidra tengo sed luego entró en el portal y la campesina fue a la bodega dejándolos solos a los parroquianos la señora cadur desconsolada murmuró vámonos Enrique vámonos enseguida el señor de apreval sosteniéndola como pudo la fue llevando para que no se cayera después de dejar cinco francos sobre una silla cuando estuvieron en el camino ella rompió a llorar sacudida por el dolor y balbuciendo y volvieron y volvieron y volvieron y volvieron despacio sin hablar ella seguía llorando sus lágrimas sus lágrimas corrían por su rostro continuas interminables al fin se calmó entraban ya en el pueblo el señor cadur los agordaba para comer se echó a roida verlos llegar bravísimo perfectamente mi testaruda mujer ha cogido una insolación cuando yo digo que de un tiempo a esta parte se ha vuelto loca nada contestaron ni uno ni la otra y cuando el marido preguntó frotándose las manos ¿se les hizo a menos agradable su caminada? el señor de apreval le respondió sí muy agradable muy agradable fin alexandre un cuento de guite maupassant aquel día a las cuatro como a diario alexandre condujo hasta delante de la puerta de la casita del matrimonio marambal la silla del paralítico de tres ruedas con la que llevaba de paseo hasta las seis siguiendo la prescripción del médico a su vieja e inválida ama después de haber arrimado aquel vehículo ligero al escalón en el punto en que podía subir fácilmente a la obesa señora entró de nuevo en la casa y no tardó en oírse en el interior la voz furiosa una voz bronca de viejo militar que vociferaba juramentos era la del amo el ex capitán de infantería retirado joseph barbell luego se oyó ruido de portazos de sillas apartadas violentamente de pasos apresurados seguidamente un silencio y al poco apareció alexandre en el umbral sosteniendo con todas las fuerzas a la señora marambel extenuada por haber bajado la escalera una vez acomodada no sin esfuerzo en la silla de ruedas alexandre se colocó detrás cogió la pieza encorvada que servía para empujarla y se encaminó hacia la orilla del río cruzaban la pequeña ciudad todos los días entre los saludos respetuosos que iban dirigidos tal vez tanto a servidor como a ella porque aunque ella era muy querida y apreciada por todos él aquel viejo soldado de barba blanca una verdadera barba de patriarca era considerado el criado modelo el sol de julio caía a plomo sobre la calle inundando las casas bajo su luz triste a fuerza de ser abrasadora y directa algunos perros dormían en las aceras en la franca de sombra que arrojaban las paredes y alexandre jadeando ligeramente apretaba el paso para llegar más deprisa a la avenida que lleva al río la señora Maranbel ya dormitaba bajo su sombrilla blanca cuya contera abandonada acababa a veces apoyándose en el rostro impasible del hombre una vez que hubieron llegado a la alameda de los tilos a la sombra de los árboles ella se despertó por completo y dijo con voz benévola vaya más despacito mi pobre muchacho pues con este calor va a acabar agotado la buena de la señora no pensaba en su ingenuo egoísmo que si ahora deseaban dar menos deprisa era precisamente porque había llegado al abrigo del follaje cerca de aquel camino cubierto por los viejos tiros recortados en forma de bóveda en la vez discurría por un lecho tortuoso entre dos setos desahuces los gluglús de los remolinos de los saltos sobre las rocas de los bruscos giros de la corriente difundían a lo largo de todo aquel paseo una dulce canción de agua y un frescor de vapor acuoso tras haber aspirado y saboreado largo rato el encanto húmedo del lugar la señora Marambal murmuró vamos ahora se está mejor pero él hoy no se levantó con buen pie Alexandre respondió oh no señora desde hacía treinta y cinco años estaba al servicio de aquel matrimonio primero como ordenanza de oficial luego como simple criado que no ha querido dejar a sus amos y desde hacía seis años sacaba cada tarde a su ama a pasear por los estrechos caminos de alrededor de la ciudad de ese largo servicio abnegado de ese diario estar a solas había nacido entre la vieja señora y el viejo servidor una cierta familiaridad afectuosa por parte de ella diferente por parte de él hablaban de los asuntos de la casa como se hace entre iguales por otra parte su tema principal de conversación y de preocupación era el mal carácter del capitán avinagrado por una larga carrera comenzada de modo brillante pasada sin promociones y concluida sin gloria la señora Maran Bell siguió diciendo no cabe duda de que hoy se ha levantado con mal pie pero eso le pasa demasiado a menudo desde que dejó el servicio y alexandre con un suspiro completó el pensamiento de su ama oh debería decir la señora que eso le pasa todos los días y que también le pasaba antes de haber dejado el ejército es cierto pero hay que reconocer que no tuvo fortuna comenzó con un acto de valor que le hizo ganar una condecoración a los 20 años y luego de los 20 a los 50 no pudo ascender más que a capitán cuando él contaba al comienzo con retirarse al menos como coronel también podría decir la señora que fue al fin y al cabo por culpa suya si no hubiera sido siempre dirigido como una fusta sus jefes le habrían querido y protegido más no sirve de nada ser duro hay que gustar a la gente para estar bien visto es culpa es culpa nuestra que nos trate así pues decidimos quedarnos con él pero para los demás es distinto la señora Maranbel reflexionaba oh desde cuántos años hacía que pensaba diario en la brutalidad de su marido con el que se había casado hacía tanto tanto tiempo porque era un apuesto oficial condecorado muy joven y con un gran futuro por lo que decían como se equivoca uno en la vida murmuró paremos un momento mi pobre Alexandre y descansé un poco en su banco era un banquito de madera medio podrido colocado en la curva de la alameda para los que van de paseo los domingos todas las veces que llegaban a aquel sitio Alexandre tenía la costumbre de pararse y de recuperar el aliento se sentó se cogió con ambas manos con gesto habitual y complacido su bonita barba blanca abierta en abanico la estrechó entre los dedos alisándosela hasta la punta que retuvo unos instantes en la boca del estómago como para fijarla allí y comprobar una vez más la gran extensión de aquella vegetación la señora prosiguió yo me casé con él y por tanto es justo y natural que tenga que aguantar sus injusticias pero lo que no comprendo es que también usted mi buen Alexandre las haya aguantado él hizo un leve encogimiento de hombros y se limitó a decir oh yo señora ella continuó he pensado a menudo en ello era usted su ordenanza cuando él se casó conmigo y tenía que aguantarlo a la fuerza pero después ¿por qué se quedó con nosotros que le pagamos tan poco y le tratamos tan mal en vez de hacer como hace todo el mundo buscarse una colocación casarse tener hijos formar una familia él repitió para mí señora es otra cosa no dijo nada más y se tiraba de la barba como si tocase una campana que le resonaba dentro como si quisiera arrancársela y miraba a su alrededor con mirada perdida de persona que se siente incómoda la señora Marambel seguía con sus pensamientos no es usted un campesino es una persona instruida él la interrumpió orgulloso estudié para perito crimensor señora pues entonces ¿por qué se quedó con nosotros arruinando su vida? él dijo así es así es es por culpa de mi forma de ser ¿cómo de su forma de ser? sí cuando me apego a algo me apego y se acabó ella se echó a reír vamos no querrá hacerme creer que los buenos modales y la dulzura de Marambel le han hecho apegarse a él de por vida él se agitaba en su banco la cabeza visiblemente trastornada y farfulló entre los largos pelos de sus bigotes no 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 es a él sino a usted la vieja señora que tenía un rostro dulcísimo coronado entre la frente y el tocado de una línea nívea de cabellos rizados cuidadosamente a diario con papillotes y relucientes como plumas de cisne hizo un movimiento en su silla de ruedas y contempló su criado con ojos de gran sorpresa ¿a mí? ¿mi pobre Alexandre? ¿cómo es eso? él se puso a mirar al aire luego a un lado seguidamente a lo lejos volviendo a la cabeza como hacen los tímidos que se ven obligados a confesar secretos acto seguido declaró con un valor de soldado al que se ordena enfrentarse al fuego enemigo así es la primera vez que le llevé a la señorita una carta del teniente y que la señorita me dio veinte sueldos con una sonrisa la cosa estuvo clara para mí ella insistió sin comprender muy bien vamos explíquese entonces él soltó con el espanto de un pobre miserable que confiesa un crimen y que se pierde empecé a sentir algo por la señora eso es todo ella no respondió dejó de mirarle bajó la cabeza y se quedó pensativa era buena toda rectitud dulzura juicio y sensibilidad en un instante consideró la inmensa la devoción de aquel hombre que había renunciado a todo por vivir a su lado sin decir nunca nada y le vinieron ganas de llorar luego adoptando una expresión seria pero no ofendida dijo volvamos a casa él se levantó se colocó detrás de la silla de ruedas y comenzó a empujarla de nuevo mientras se acercaban al pueblo vieron en medio de la calle al capitán Marambel que venía hacia ellos tan pronto como le subo alcanzado preguntó a su mujer con la clara intención de enfadarse ¿qué hay para cenar? un pequeño pollo y judías pochas él se enfureció pollo otra vez pollo siempre pollo maldita sea estoy harto de tu pollo es posible que no seas capaz de pensar en otra cosa me haces comer siempre lo mismo ella respondió con resignación pero querido sabes que te lo ha ordenado el médico es también lo mejor para tu estómago si no tuvieras problemas de estómago te daría de comer muchas cosas que no me atrevo a servirte entonces él fuera de sí se plantó delante de alexandre es culpa de esta mala bestia si estoy enfermo del estómago hace 35 años que me envenena con su asquerosa comida la señora Maran Bell volvió de repente la cabeza hacia atrás para mirar al viejo criado sus ojos se encontraron y se dijeron mutuamente en esa sola mirada gracias fin El asesino Un cuento de Guy de Maupassant El culpable era defendido por un jovencísimo abogado un novato que habló así Los hechos son innegables señores del jurado mi cliente un hombre honesto un empleado irreprochable bondadoso y tímido ha asesinado a su patrón en un arrebato de cólera que resulta incomprensible ¿Me permiten ustedes hacer una psicología de este crimen si puedo hablar así sin atenuar nada sin excusar nada? Después ustedes juzgarán Jean Nicolas es hijo de personas muy honorables que hicieron de él un hombre simple y respetuoso este es su crimen el respeto este es un sentimiento señores que nosotros hoy ya no conocemos del que únicamente parece quedar todavía el nombre y cuya fuerza ha desaparecido es necesario entrar en determinadas familias antiguas y modestas para encontrar esta tradición severa esta devación a la cosa o al hombre el sentimiento o la creencia revestida de un carácter sagrado esta fe que no soporta ni la duda ni la sonrisa ni el roce de la sospecha no se puede ser un hombre honesto un hombre honesto de verdad con toda la fuerza que este término implica si no es siendo respetuoso el hombre que respeta con los ojos cerrados cree nosotros con nuestros ojos muy abiertos sobre el mundo que vivimos aquí en este palacio de justicia que es la cloaca de la sociedad donde vienen a parar todas las infamias nosotros que somos los confidentes de todas las vergüenzas los defensores consagrados de todas las miserias humanas el sostén por no decir los defensores de todos los bribones y de todos los desvergonzados desde los príncipes hasta los vagabundos de los arrabales nosotros que acogemos con indulgencia con complacencia con una benevolencia sonriente a todos los culpables para defenderlos delante de ustedes nosotros que si amamos verdaderamente nuestro oficio armonizamos nuestra simpatía de abogado con la dimensión del crimen nosotros ya no podemos tener el alma respetuosa vemos demasiado este río de corrupción que fluye en los más poderosos a los últimos por dioseros sabemos muy bien cómo ocurre todo cómo todo se da cómo todo se vende plazas funciones honores brutalmente a cambio de un poco de oro hábilmente a cambio de títulos y de lotes de reparto de las empresas industriales o simplemente por un beso de mujer nuestro deber y nuestra profesión nos fuerzan a no ignorar nada a desconfiar de todo el mundo ya que todo el mundo es sospechoso y quedarnos sorprendidos cuando nos encontramos enfrente de un hombre que tiene como el asesino sentado delante de ustedes la religión del respeto tan arraigada como para llegar a convertirse en un mártir nosotros señores hacemos uso del honor igual que del aseo personal por repugnancia a la bajeza por un sentimiento de dignidad personal y de orgullo pero no llevamos al fondo del corazón la fe ciega y nata brutal como este hombre déjenme contarle su vida fue educado como se educa antaño a los niños dividiendo en dos clases todos los actos humanos lo que está bien y lo que está mal se le enseñó el bien con una autoridad tan irresistible que se le hizo distinguir del mal como se distingue el día de la noche su padre no pertenecía a esa raza de espíritus superiores que mirando desde lo alto ven los orígenes de las creencias y recorre las necesidades sociales de donde nacen estas distinciones creció pues religioso y confiado entusiasta e íntegro con 22 años se casó se le hizo casar con una prima educada como él sencilla como él pura como él tuvo tuvo cierta suerte inestimable de tener por compañía una honesta mujer virtuosa es decir lo que hay de más escaso y respetable en el mundo tenía hacia su madre la veneración que rodea a las madres en las familias patriarcales el culto profundo que se reserva a las divinidades trasladó sobre su madre un poco de esta religión apenas atenuada por las familiaridades conyugales y vivió en una ignorancia absoluta de la picardía en un estado de rectitud obstinada y de tranquila dicha que hizo de él un ser aparte no engaño a nadie no sospechaba que se le pudiera engañar a él algún tiempo antes de su boda había entrado como contable en la empresa del señor Langlis asesinado por él hace unos días sabemos señores del jurado por los testimonios de la señora Langlis de su hermano el señor Pertus asociado de su marido de toda familia y de todos los empleados superiores de este banco que el lugar fue un empleado modelo ejemplo de probidad de sumisión de dulzura de deferencia hacia sus jefes y ejemplo de regularidad se le trataba por otra parte con la consideración merecida por su conducta ejemplar estaba acostumbrado a este respeto y a la especie de veneración manifestada a la señora Luger cuyo elogio estaba en boca de todos unos días después ella murió de unas fiebres tifoideas él sintió seguramente un dolor profundo pero un dolor frío y tranquilo en su corazón metódico sólo se vio en su palidez y en su alteración de sus rasgos hasta qué punto había sido herido entonces señores ocurrió algo muy natural este hombre estaba casado desde hacía diez años desde hacía diez años tenía la costumbre de sentir una mujer cerca de él siempre estaba acostumbrado a sus cuidados a esta voz familiar cuando uno llega a casa a la dios y a los buenos días de la mañana a ese suave sonido del vestido de tal gusto femenino a esa caricia ahora amorosa ahora maternal que alivia la existencia a esta presencia amada que hace menos lento el transcurrir de las horas estaba también acostumbrado a la condescendencia material de la mesa a todas las atenciones que no se notan y que se vuelven poco a poco indispensables ya no podía vivir solo entonces para pasar las interminables tardes cogió la costumbre de ir a sentarse una hora o dos en la cervecería vecina bebía un boc y se quedaba allí inmóvil siguiendo con una mirada distraída las botas de billar corriendo unas detrás de otras bajo el humo de las pipas escuchando sin pensar en ello las disputas de los jugadores las discusiones de los vecinos sobre política y las carcajadas que provocaban a veces una broma pesada al otro extremo de la sala acababa a menudo por quedarse dormido de la asitud y aburrimiento pero tenía en el fondo de su corazón y de sus entrañas la necesidad irresistible de un corazón y de un cuerpo de mujer y sin pensarlo se fue aproximando un poco cada tarde al mostrador donde reinaba la cajera una rubia pequeña atraído hacia ella invenciblemente por tratarse de una mujer pronto conversaron y él cogió la costumbre muy agradable de pasar todas las tardes a su lado era graciosa y atenta como se tiene que ser en estos amables ambientes y se divertía renovando su consumición lo más a menudo posible lo cual beneficiaba al negocio pero cada día Luger se ataba más a esta mujer que no conocía de la que ignoraba toda su existencia y que quiso únicamente porque no veía otra la muchacha que era astuta pronto se dio cuenta que podría sacar partido de este ingenuo buscó cuál sería la mejor forma de explotarlo lo más seguro era casarse a esta conclusión llegó sin remordimiento alguno tengo que decirle señores del jurado que la conducta de esta chica era de lo más irregular y que la boda lejos de poner freno a sus extravíos pareció al contrario hacerla más desvergonzada por juego natural de la astucia femenina pareció cogerle gusto a engañar a este honesto hombre con todos los empleados de su despacho digo con todos tenemos cartas señores pronto se convirtió en un escándalo público que únicamente el marido como todo ignoraba al fin esta pícara con un interés fácil de concebir sedujo al hijo del mismísimo patrón joven de 19 años sobre cuyo espíritu y sentido tuvo pronto ella una influencia deprobable el señor Langlis que hasta ese momento tenía los ojos cerrados por su bondad por amistad hacia su empleado siguió viendo a su hijo entre las manos debería decir entre los brazos de esa proligrosa criatura una cólera legítima cometió el error de llamar inmediatamente al lugar y de hablarle impelido por su indignación paternal ya no me queda señores más que leerles el relato del crimen formulado por los labios del mismo moribundo y recogido por la instrucción acababa de saber que mi hijo había donado la misma víspera diez mil francos a esta mujer y mi cólera ha sido tan fuerte que mi razón verdaderamente nunca he sospechado de la honorabilidad del lugar pero ciertas cegueras son más peligrosas que auténticas faltas le hice pues llamar a mi lado y le dije que me veía obligado a privarme de sus servicios él permanecía de pie delante de mí azorado sin comprender terminó por pedir explicaciones con cierta vivacidad yo rechacé dárselas afirmando que mis razones eran de naturaleza íntima él creyó entonces que yo tenía sospecha de su falta de delicadeza y muy pálido me rogó me requirió que me explicara convencido de esto se mostró arrogante y se tomó el derecho de levantarme la voz como yo seguía callado me injurió me insultó llegó a tal grado de exasperación que yo temía que pasara a la acción ahora bien de repente con una palabra hiriente que me llegó en pleno corazón le dije toda la verdad a la cara se quedó de pie algunos segundos mirándome con ojos uraños después le vi coger de su despacho las largas tijeras que utilizó para recortar el margen de algunos documentos a continuación le vi caer sobre mí con el brazo levantado y sentir entrar algo en mi garganta encima del pecho sin sentir ningún dolor he aquí señores del jurado el sencillo relato de su muerte que más se puede decir para su defensa él ha respetado a su segunda mujer con ceguera porque había respetado a la primera con la razón después de una corta deliberación el acusado fue absuelto fin tom book tú un cuento de aquí tema pasante el boulevard ese río de vida hervía en el polvo de oro del sol poniente todo el cielo estaba rojo segador y detrás de la madeleine una inmensa nube llameante arrojaba en toda la larga avenida un oblicuo chaparrón de fuego vibrante como un vapor de hoguera la muchedumbre alegre palpitante caminaba bajo aquella bruma encendida y parecía hallarse en una apoteosis las caras estaban doradas los sombreros negros y los trajes tenían reflejos de púrpura el charol de los zapatos lanzaba llamas sobre el asfalto de las aceras delante de los cafés un sinnúmero de hombres bebía licores brillantes y coloreados que se habían tomado por piedras preciosas fundidas en el cristal en medio de los parroquianos de ropa ligeras más oscuras dos oficiales con uniforme de gala hacían bajar todos los ojos con el deslumbramiento de sus entorchados chalaban alegres sin motivo en aquella gloria de vida en aquella radiante irradación de la tarde y miraban a la muchedumbre a los hombres lentos a las mujeres apresuradas que dejaban tras sí un olor sabroso y turbador de repente un negro enorme vestido de negro barrigudo con profusión de erige sobre un chaleco de drill con la cara reluciente como si la hubieran lustrado pasó delante de ellos con aire triunfal sonreía los transeúntes sonreía los vendedores de periódicos sonreía el cielo resplandeciente resorreía a todo París era tan alto que sobrepasaba todas las cabezas y detrás de él todos los papanatas se volvían para contemplar los de espaldas pero de repente vio a los oficiales y derribando a los bebedores se precipitó hacia ellos cuando estuvo ante su mesa les clavó sus ojos brillantes y encantados y las comisuras de la boca le subieron hasta las orejas mostrando sus dientes blancos claros como un creciente de luna en un cielo negro los dos hombres estupefactos contemplaban a aquel gigante de ébano sin comprender nada de su alegría y él exclamó con una voz que hizo reír a todas las mesas buenas mi teniente uno de los oficiales era jefe de batallón el otro coronel el primero dijo no le conozco señor no sé qué quiere de mí el negro continuó yo querer mucho tú teniente Betty sitio Bessie mucha uva buscando yo el oficial totalmente desconcertado miraba fijamente a aquel hombre interrogando el fondo de sus recuerdos pero bruscamente exclamó tumbuctú el negro radiante se golpeó el muslo lanzando la risa de una violencia inverosímil y berreando sí sí ya mi teniente conocido tumbuctú ya buenas el comandante le tendió la mano riendo a su vez de todo corazón entonces tumbuctú se puso serio cogió la mano del oficial con tanta rapidez que el otro no pudo impedirlo la besó según la costumbre negra y árabe confuso el militar le dijo con voz severa vamos tumbuctú no estamos en áfrica siéntate aquí y dime cómo es que te encuentro aquí tumbuctú tensó la tripa y tartamudeando de lo deprisa que hablaba ganado mucho dinero mucho gran restaurante buen comer prusianos yo mucho robado robado también mucho mucho cocina francesa tumbuctú cocinero del emperador doscientos mil francos al año jajajaja y se reía retorciéndose chillando con una alegría enloquecida en la mirada Cuando el oficial, que comprendía su extraño lenguaje, lo hubo interrogado durante un rato, le dijo —Bueno, hasta pronto, Tom Buktu, hasta la vista. El negro se levantó entonces, estrechó esta vez la mano que le tendían y, riendo, siempre exclamó —Buena, buena, 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 mi teniente. Se marchó tan contento que gesticulaba al andar y lo tomaban por un loco. El coronel preguntó —¿Quién es ese animal? El comandante respondió —Un gran muchacho y un valiente soldado. Voy a contarle lo que sé de él. Es bastante divertido. Como usted sabe, al comienzo de la guerra quedé encerrado en Víceres, que este negro llama Bessie. No estábamos sitiados sino bloqueados. Las líneas procianas nos rodeaban por todas partes, fuera del alcance de los cañones y tampoco disparaban ya sobre nosotros, para rendirnos poco a poco por hambre. Yo era entonces teniente. Nuestra guarnición estaba compuesta por tropas de toda naturaleza, restos de regimientos, hechos pedazos, fugitivos, merodeadores separados de los cuerpos del ejército. En fin, teníamos de todo. Hasta once turcos llegados una noche no se sabe cómo ni por dónde. Se habían presentado las puertas de la ciudad extenuados, andrajosos, hambrientos y borrachos. Me los confiaron. Pronto me di cuenta de que eran rebeldes a toda disciplina, siempre fuera de la ciudad y siempre embriagados. Probé con la sala de guardia, incluso con el calabozo. No se consiguió nada. Mis hombres desaparecían días enteros, como si se hubieran metido bajo tierra. Luego reaparecían borrachos, como cubas. No tenían dinero. ¿Dónde bebían? ¿Y cómo? ¿Y con qué? Aquello empezaba a intrigarme vivamente, sobre todo porque aquellos salvajes me interesaban con su risa eterna y su carácter de niños grandes y traviesos. Me di cuenta entonces de que obedecían ciegamente al más alto de todos ellos, el que acaba usted de ver. Los gobernaba a su antojo. Preparaba sus misteriosas expediciones como jefe todopoderoso e indiscutido. Le hice presentarse ante mí y lo interrogué. Nuestra conversación duró tres horas largas. Tanto me costaba comprender su sorprendente galimatías. En cuanto a él, el pobre diablo hacía esfuerzos inauditos para ser comprendido. Inventaba palabras, gesticulaba, sudaba por el esfuerzo, se secaba la frente, resoplaba, se detenía y arrancaba bruscamente cuando creía haber encontrado un nuevo medio de explicarse. Terminé adivinando que era hijo de un gran jefe, de una especie de rey negro de los alrededores de Tombuctú. Le pregunté su nombre. Respondió algo así como Me pareció más sencillo darle el nombre de su tierra, Tombuctú, y ocho días más tarde nadie en la guarnición lo llamaba de otro modo. Pero teníamos unas ganas locas de saber dónde encontraba la bebida aquel ex príncipe africano. Lo descubrí de un modo extraño. Estaba yo una mañana en las murallas, examinando el horizonte, cuando divisé en un viñedo algo que se movía. Llegaba el tiempo de la vendimia. Las uvas estaban maduras, pero yo apenas pensaba en eso. Imaginé que una espía se acercaba a la ciudad y organicé una expedición completa para atrapar al vagabundo. Y yo mismo tomé el mando después de haber obtenido autorización del general. Había hecho salir por tres puertas distintas tres pequeños grupos que debían reunirse cerca del viñedo sospechoso y rodearlo. Para cortarle la retirada al espía, uno de aquellos destacamentos tenía que hacer una marcha de una hora por lo menos. Un hombre que había dejado en observación sobre las murallas me indicó por señas que el ser visto aún no había abandonado el campo. Caminábamos en medio del mayor silencio arrastrándonos casi tumbados en los surcos. Por fin llegamos al punto designado. Despliego de imprevisto a mis soldados que se precipitan en el viñedo y encuentran a... Tumbuctú, caminando a cuatro patas entre las cepas y comiendo uvas. O, mejor, devorando uvas como un perro devora sus sopas sobre la propia planta, arrancando el racimo a dentelladas. Quise que se levantara. Ni pensarlo. Y entonces comprendí por qué se arrastraba de aquella forma sobre manos y rodillas. Nada más plantarlo sobre sus piernas, vaciló unos segundos, tendió los brazos y cayó de bruces. Estaba borracho como nunca había visto yo a un borracho. Lo devolvimos a la ciudad sobre dos rodrigones. No, dejó de reír durante todo el camino gesticulando con brazos y piernas. Era todo un misterio. Mis muchachos bebían en la propia uva. Luego, cuando estaban borrachos como Cuba, dormían allí mismo. En cuanto a Tumbuctú, su amor por el viñedo era increíble y sobrepasaba toda medida. Vivía dentro de él. A los que por otra parte odiaba con un odio de rival celoso, los tordos, repetía sin cesar, los tordos, comido, uva, cápulas. Una tarde vinieron a buscarme. En la llanura se divisaba algo que se acercaba hacia nosotros. Yo no había cogido mi anteojo y distinguía muy mal. Se hubiera dicho una gran serpiente que se desenroscaba, un convoy, yo qué sé. Envíe unos cuantos hombres al encuentro de aquella extraña caravana que no tardó en hacer su entrada triunfal. Tumbuctú y nueve de sus compañeros portaban sobre una especie de altar hecho con sillas, la campana, ocho cabezas cortadas sangrientes y gesticulantes. El décimo turco tiraba de un caballo a cuya cola venía otro atado, seguido por otros seis animales más sujetos de la misma manera. Y lo que supe es esto. Al salir a las viñas, mis africanos habían divisado de pronto a un destacamento prusiano que se acercaba a la ciudad. En lugar de huir, se habían ocultado. Luego, cuando los oficiales echaron pie a tierra delante de una posada para refrescarse, mis once mozos surgieron poniendo en fuga a los hulanos, que se creyeron atacados. Mataron a los dos sentinelas, luego al coronel y a los cinco oficiales de su escolta. Ese día abracé a Tumbuctú. Pero me di cuenta de que caminaba con esfuerzo. Lo creí herido. Se echó a reír y me dijo. Yo, provisiones pa'l país. Y es que Tumbuctú no hacía la guerra por honor, sino por la ganancia. Todo lo que encontraba, todo lo que le parecía que podía poseer un valor cualquiera, en especial todo lo que brillaba, se lo guardaba en el bolsillo. ¿Y qué bolsillo? Un pozo, que empezaban las caderas y terminaban los tobillos. Se había quedado con una palabra de la tropa y lo llamaba su profundo, y en efecto era su profundo. De manera que había arrancado el oro de los uniformes prusianos, el cobre de los cascos, los botones, y echado todo en su profundo, que estaba lleno a rebosar. Cada día echaba allí dentro cualquier objeto brillante que cayera ante su vista, trozos de estaño o piezas de plata, lo cual le daba a veces un aspecto infinitamente gracioso. Esperaba llevarse todo aquello al país de las avestruces de las que parecía hermano aquel hijo del rey torturado por la necesidad de engullir los cuerpos brillantes. Si no hubiera tenido su profundo, ¿qué habría hecho? Sin duda se los habría tragado. Su bolso estaba vacío todas las mañanas, por lo tanto había de tener un almacén general donde se amontonaban sus piezas, pero ¿dónde? No pude descubrirlo. El general advertido de la hazaña de Tombuctú mandó enterrar rápidamente los cuerpos que habían permanecido en la aldea vecina para que no se descubriese que habían sido decapitados. Los prusianos volvieron al día siguiente. El alcalde y siete vecinos notables fueron fusilados de inmediato como represalia por haber denunciado la presencia de los alemanes. Había llegado el infierno. Estábamos agotados y desesperados. Ahora se luchaba todos los días. Los hombres hambrientos ya no podían caminar. Sólo los ocho turcos, tres habían muerto. Seguían gordos y relucientes, vigorosos y siempre dispuestos a luchar. Tombuctú engordaba incluso. Un día me dijo —Tú mucho hambre, yo buen carne. Y, en efecto, me trajo un excelente filete, pero ¿de qué? Nosotros no teníamos ni bueyes, ni corderos, ni cabras, ni asnos, ni cerdos. Era imposible procurarse un caballo. Pensé en todo esto después de haber devorado mi carne. Entonces me vino un pensamiento horrible. Aquellos negros habían nacido muy cerca de la tierra, donde comen hombres. Y caían tantos soldados a diario alrededor de la ciudad, pregunté a Tombuctú. No quiso responder. No insistí. Pero desde entonces rechacé sus regalos. Él me adoraba. Una noche, la nieve nos sorprendió en las avanzadillas. Estábamos sentados en el suelo. Yo miraba apiadado a los pobres negros que tiritaban bajo aquel polvo blanco y helado. Como tenía mucho frío, empecé a toser. Enseguida sentí que algo se abatía sobre mí. Una especie de gran manta cálida. Era el capote de Tombuctú que él me echaba sobre los hombros. Me levanté y, devolviéndole su ropa, dije. —Quédatelo, muchacho. Tú lo necesitas más que yo. Él respondió. —No, mi teniente, pa' ti. Yo no necesita. Yo caliente, caliente. Y me contemplaba con ojos suplicantes. Continué. —Vamos, obedece. Guárdate el capote. Lo ordeno. El negro se levantó entonces, sacó su sable que sabía mantener afilado como una hoz y, sujetando con la otra mano su amplio capote que yo rechazaba. —Si tú no que dar capote, yo cortarlo. Capote para nadie. —Lo habría hecho. Se di. Ocho días más tarde habíamos capitulado. Algunos de los nuestros habían podido escapar. Los demás iban a salir de la ciudad y entregarse a los vencedores. Me dirigía hacia la plaza de armas, donde debíamos reunirnos cuando me quedé estupefacto ante un negro gigante vestido de drill blanco y tocado con un sombrero de paja. Era Tomboctu. Parecía radiante y se paseaba, con las manos en los bolsillos por delante de la pequeña tienda, donde se veían de muestra dos platos y dos vasos. Le dije, ¿qué haces? Me respondió, yo no sufrí hambre, yo buen cocinero, yo echo comer coronel, algelia, yo comido prusianos. Mucho, robado mucho, comido prusianos. Elaba a diez grados. Yo tirititaba ante aquel negro de drill. Entonces me cogió del brazo y me hizo entrar. Vi una muestra inmensa que colgaría delante de su puerta en cuanto nos hubiéramos marchado porque tenía cierto pudor. Y leí trazado por la mano de algún cómplice este rótulo. Cocina militar del señor Tomboctu. Antiguo cocinero de su majestad el emperador. Artista de París, precios módicos. A pesar de la desesperación que me roía el alma, no pude dejar de reírme. Y allí se quedó mi negro en su nuevo negocio. ¿No era mejor eso que hacer que se lo llevaran prisionero? Acaba usted de ver que el mozo ha tenido éxito. Hoy Bessiers pertenece a Alemania. El restaurante Tomboctu es un principio de revancha. Fin Viaje de salud Un cuento de Guy de Montpassant El señor Pannard era un hombre prudente, temeroso de todo en la vida. Le temía a las tejas, a las caídas, a los coches de punto, a los ferrocarriles, a todos los accidentes posibles, pero sobre todas las enfermedades. Había comprendido, con suma previsión, cuán amenazada está sin cesar nuestra vida por todo cuanto nos rodea. Al ver un escalón pensaba en una torcedura, en el riesgo de romperse un brazo o una pierna. Al ver una ventana, en las horrendas heridas que podía producir el cristal. Al ver un gato, en que podía sacarle los ojos, y vivía con una prudencia meticulosa, una prudencia reflexiva, paciente, absoluta. Le decía a su mujer, una buena mujer que transigía con sus manías. —Piensa, querida, lo poco que hace falta para lisiar o acabar con la vida de un hombre. Solo de pensar lo da espanto. Sale uno de casa con buena salud, cruza la calle y le aplasta un coche. O bien se pasa durante cinco minutos debajo de un portal para charlar con un amigo, y no nota la pequeña corriente de aire que le roza la espalda y pesca una congestión pulmonar. Y basta con esto. Se acabó. Se interesaba de modo especial por la sección salud pública de los diarios. Conocía la cifra media de defunciones en los periodos normales, según las estaciones, la evolución y los cambios imprevisibles de las epidemias, sus síntomas, su probable duración, la manera de prevenirlas, de evitarlas, de curarlas. Contaba con toda una biblioteca médica que reunía todas las obras relativas a los tratamientos puestos al alcance del público por los medios vulgarizadores y prácticos. Había creído en raspal, en la homeopatía, en la medicina dosimétrica, en la metalotrepía, en la electricidad, en el masaje, en todos los sistemas considerados infalibles durante seis meses contra todos los males. Pero ahora había perdido parte de su confianza y pensaba sensatamente que la mejor manera de evitar las enfermedades consistía en huir de ellas. Hacia principios del invierno pasado, el señor Panard se enteró por su diario de que, en París, se había extendido una ligera epidemia de tifus. El desasosiego que enseguida le dominó no tardó en convertirse en obsesión. Todas las mañanas compraba dos o tres periódicos para sacar un promedio con sus informaciones contradictorias. Y pronto quedó convencido de que, en su barrio, estaba particularmente expuesto. Entonces fue a ver a su médico para pedirle consejo. ¿Qué debía hacer? ¿Quedarse o irse? Ante las respuestas evasivas del médico, el señor Panard llegó a la conclusión de que el peligro existía y decidió irse. Volvió, pues, a su casa para deliberar con su mujer. ¿A dónde irían? Preguntaba. ¿Tú crees, querida, que, Pau, es lo que nos conviene? Ella tenía ganas de verniza y respondió. Dicen que hace bastante frío, por estar cerca de los Pirineos. Cans debe de ser más saludable, pues van los príncipes de Ordeans. Este razonamiento convenció su marido, sin embargo, aún estaba un poco dubitativo. Sí, pero en el Mediterráneo hay cólera desde hace dos años. Ah, querido, no se declara nunca durante el invierno. Piensa que todo el mundo se excita en otra costa. Es cierto. De todas formas, no dejes de llevarte unos desinfectantes y ocúpate de completar mi farmacopea de viaje. Partieron un lunes por la mañana. Al llegar a la estación, la señora Panardi entregó a su marido su maletín personal. —Toma —dijo ella—, aquí tienes en orden todas tus cosas para la salud. —Gracias, querida. Y subieron al tren. Tras haber leído muchas obras sobre los balnearios del Mediterráneo, obras escritas por los médicos de cada ciudad del litoral, en las que cada uno de ellos exaltaba su playa en detrimento de las ajenas, el señor Panard, que había pasado por las mayores perplejidades, acababa por fin de decidirse por Saint-Raphael. Por la sola razón de que, entre los nombres de los principales propietarios, había visto los de varios profesores de la Facultad de Medicina de París. Si residían allí era seguramente porque el lugar era saludable. Así pues, se apeó en Saint-Raphael y se dirigió inmediatamente a un hotel cuyo nombre había leído en la guía, que es el Conti, de las estaciones invernales de esa costa. Pero le asaltaban ya nuevas preocupaciones. ¿Qué hay menos seguro que un hotel, sobre todo en esa zona frecuentada por los tísicos? ¿Cuántos enfermos, y qué enfermos, han dormido en esos colchones, entre esas mantas, con esas almohadas, dejando la lana en el plumón, en las telas, mil imperceptibles gérmenes provenientes de su piel, de su aliento, de sus fiebres? ¿Cómo atreverse a tumbarse, en esas camas sospechosas, a dormir con la pesadilla de un aconizante, en la misma y así jaudotías antes? Entonces se le ocurrió una idea. Pediría una habitación que diera al norte, completamente al norte, sin nada de sol, convencido de que ningún enfermo habría podido hospedarse allí. Le abrieron una gran habitación glacial que él juzgó a primera vista, que presentaba una seguridad total y absoluta, de tan fría e inhóspita como parecía. Hizo encender la chimenea. Luego subió su equipaje. Se paseaba a paso rápido, a lo largo y a lo ancho, un tanto inquieto por la idea de un posible reuma, y le decía a su mujer, —¿Ves, querida? El peligro de este tipo de sitios es tener que vivir en aposentos frescos que raramente se ocupan. Pueden entrarte dolores. ¿Te importaría deshacer tú las maletas? Ella había empezado, en efecto, a vaciar las maletas y a llenar los armarios y la cómoda, cuando el señor Panar se detuvo de sopetón en su paseo y se puso a olisquear tenazmente como un perro que huele la presa. Prosiguió turbado de repente. —Pero se nota aquí, se nota la enfermedad, se nota el olor a medicamentos. Estoy seguro de que se nota el olor a medicamentos. Sin duda ha habido un enfermo del pecho en esta habitación. Dime, ¿tú no lo notas, querida? La señora Panar olfateaba a su vez, respondiendo. —Sí, se nota un poco. El... El... No reconozco muy bien el olor, pero huele a medicina. Él se abalanzó hacia el timbre, llamó, y al aparecer el mozo dijo. —Haga venir enseguida al director, por favor. El director acudió casi al instante, saludando con una sonrisa en los labios. El señor Panar, mirándole de hito en hito, le preguntó bruscamente. —¿Quién fue el último cliente que se hospedó aquí? El director del hotel, sorprendido de entrada, trataba de comprender la intención, la idea o la sospecha de su cliente. Luego, como era preciso dar una respuesta y nadie se había hospedado en aquella habitación desde hacía varios meses, dijo. —Fue el señor conde de la Roche, Limonier. —¿Ah, un francés? —No, señor, un belga. —¿Ah, y se encontraba bien? —Sí, es decir, no. —Padecía mucho al llegar aquí, pero se fue totalmente restablecido. —¿Ah? —¿Y de qué padecía? —De dolores. —¿Qué tipo de dolores? —De dolores, de dolores de hígado. —Muy bien, señor, le doy las gracias. Pensaba quedarme algún tiempo aquí, pero acabo de cambiar de idea. Me iré inmediatamente con mi señora. —Pero, señor. —Es inútil, señor, nos vamos. Mándeme la cuenta. Omnibus, habitación y servicio. El dueño, desconcertado, se retiró mientras el señor Panar le decía a su mujer. —¿Has visto, querida, cómo le he pillado? ¿Has visto cómo dudaba? —Dolores, dolores, dolores de hígado. Yo sí que le haré a ese dolores de hígado. El señor y la señora Panar llegaron a Cannes por la noche, cenaron y se acostaron enseguida. Pero apenas estuvieron en la cama cuando el señor Panar exclamó. —¡Eh! El olor. ¿No lo notas otra vez? —Pero, si es ácido fénico, querida. ¿Han desinfectado este aposento? Y salió precipitadamente de la cama, volvió a vestirse rápidamente y, como era demasiado tarde para llamar a nadie, decidió enseguida pasar la noche en un sillón. La señora Panar, a pesar de las exhortaciones de su marido, se negó a imitarle y permaneció en la cama donde durmió felizmente, mientras él murmuraba con los riñones rotos. —¡Pero qué país! ¡Qué espanto de país! ¡No hay más que enfermos en todos estos hoteles! Al alba mandó llamar al director del hotel. —¿Quién fue el último cliente que pasó la noche en este aposento? —El gran duque de Magdeburgo, señor, un primo del emperador de Rusia. —¡Ah! ¿Y se encontraba bien? —Muy bien, señor. —¿Completamente bien? —Completamente bien. —Es suficiente, señor director. La señora y yo nos iremos para Niza a mediodía. —Como usted guste, señor. Y el director, furioso, se retiró mientras el señor Panar le decía a su señora. —¿Eh? ¡Menudo farsante! Se ha negado incluso a confesar que su cliente estaba enfermo. —¿Enfermo? —¡Ah, sí, enfermo! Te garantizo yo que ahora está muerto. Dime, ¿no notas tú el ácido fénico? ¿No lo notas? —Sí, querido. —¡Qué caraduras son estos directores de hotel! No estaba ni enfermo, ni siquiera enfermo este fiambre. Pero qué caraduras. Tomaron el tren de la una y media. El olor les persiguió en el vagón. Muy inquieto, el señor Panar murmuraba. Lo sigo notando. Lo sigo notando. Debe ser una medida higiénica generalizada en la región. Es probable que rocíen las calles, los entarimados, los vagones con fenol por orden de los médicos y de los ayuntamientos. Pero cuando estuvieron en el hotel de Niza, el olor se volvió insoportable. Panar, aterrado, daba vueltas por la habitación abriendo los cajones hurgando en los rincones oscuros. Buscando dentro de los muebles, en el armario de luna descubrió un viejo periódico. Le echó una ojeada al azar y leyó. Los rumores malintencionados difundidos sobre la situación higiénica de nuestra ciudad carecen de fundamento. Ningún caso de cólera ha sido comprobado, en Niza o en alrededores. Dio un salto y exclamó. —Señora Panar, señora Panar, es el cólera, el cólera, estoy seguro. No te saca las maletas. Regresaremos a París de inmediato, de inmediato. Una hora más tarde, volvían a tomar el rápido, envueltos en un olor asfixiante a fenol. Apenas entraron en su casa, Panar consideró conveniente tomar algunas gotas de un anticolérico enérgico y abrió el maletín que contenía sus medicamentos. Un vapor sofocante se escapó de él. Su frasco de ácido fénico se había roto y el líquido derramado había quemado todo el forro. Entonces su mujer, presa de un ataque de risa loca, exclamó. —¡Ja, ja, ja, ja! Querido, aquí tienes, aquí, ja, 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 aquí tienes tu cólera. Fin. Otros tiempos Cuando en el pasado siglo un caballero arruinaba galantemente a su amante, veía aumentar enseguida su buena reputación. Si la amante así despojada era una gran dama, si abandonada tan pronto como su bolsa estaba vacía, era sustituida por otra a la que el seductor desvalijaba con no menos facilidad e igual apetito, El caballero se convertía en un libertino, en una persona de moda, considerado, envidiado, respetado, admirado, profundamente referenciado, que gozaba del pleno favor de los poderosos y de las mujeres. Pero hay, hay, un siglo después la juventud que se dice, escolarizada, proclamando y profesando una moral completamente distinta de las que los grandes señores del pasado, fanatizándose en nombre de unos rígidos principios, cae con furia sobre los pocos que han quedado en representación de la tradición del pasado y los echa al agua para ver si flotan. Y esas víctimas supuestas, pero no convictas, esos descendientes de los libertinos son unos desdichados, unos pobres, unos desheredados de la fortuna, sin medios en las calles de París y sin embargo creados con unos instintos de millonarios, con la necesidad de gastar que contrasta con una indolencia innata que los mantiene apartados del trabajo. Han razonado de un modo que podría parecer acertado si no supiéramos que es falso a saber que en el mundo existen miles de mujeres cuya única profesión consiste en arruinar a los hombres aprovechándose de los sentimientos malsanos que les inspiran. Así, pues, resulta equitativo quitarles a esas mujeres el dinero ganado con esos medios deshonestos, provocando a su vez en ellas sentimientos no menos malsanos. No es otro que el principio de la medicina homeopática aplicado a la moral. El mal tratado con el peor veneno, ahora bien, si el método homeopático cura, saquemos nuestras propias conclusiones. El resultado de todo ello ha sido que los vengadores de la honestidad han sido derrotados, cargados, encarcelados, aplastados, machacados por las tropas encargadas de velar por el orden público, y que los ahogados eran simples e inocuos burgueses que volvían de la oficina a casa. Que los traficantes de mujeres, llamados rufianes, conseguirán beneficiarse con la publicidad que se les hace así gratuitamente. Que los guardianes del orden que han cumplido con su deber se veían sustituidos. Y el prefecto de policía, que ya no sabe por dónde salir, seguramente trasladado. Así, pues, todo va de mejor modo posible en el mejor de los mundos. Para eso es para lo que sirven las revueltas por la buena causa. Las revoluciones, las indagaciones y, en general, todos los sentimientos valerosos que arman el brazo de los hombres abnegados. En el campo la gente es sin duda más sensata. La escena que sigue no es sino un relato fiel de los hechos. Es más, yo fui testigo de ella, la vi con mis propios ojos. En la sala del juez de paz en Normandía. El juez, un obeso hombre asmático, está sentado tras una gran mesa, flanqueado por su secretario. Viste un ropón gris, con los botones metálicos y habla con parsimonia, tosiendo el aire que silba en sus conductos respiratorios como si hubiera un escape en ellos. En el fondo de la gran sala, unos campesinos con blusón azul sentados en unos bancos, con la gorra o el sombrero entre las piernas. Están serios, con cara de cretinos y astutos, y preparan dentro de sí los argumentos en favor de su causa. Escupen sin cesar junto a sus pies, calzados con unos zapatones grandes como barcas de pesca y un charco de saliva marca el territorio de cada uno. Enfrente del juez, justo al otro lado de la mesa, las partes cuyo litigio se dirime en ese momento. La denunciante es una señora de campo que frisa a los cincuenta, de cara rojiza que resplandece bajo un sombrero hortelano que se diría lleno de espárragos, de rábanos y de cebollas. Es seca, esquinada, horrible y pertenciosa, con unos manguitos de punto, y los cintajos de su toca revolotean en torno a su cabeza como las banderolas de un navío. El acusado Un bocetón de veintiocho años, mofletudo y bopalicón, parece un monaguillo cebado y engordado demasiado deprisa. Ella y él se lanzan miradas feroces. Él es asistido y defendido por su padre, un viejo campesino idéntico a un ratón, y por su joven mujer, roja de fugor pero también lozana, una moza recia campesina, sana y con el pelo cardado, carne de reproducción, de primer premio en un concurso agrícola. He aquí los hechos. La señora, viuda de un oficial sanitario, había criado a mesa y mantel al joven campesino, reservándoselo para sus placeres. Tras los muchos servicios prestados por él, ella le había regalado una pequeña finca en reconocimiento de su buena voluntad. Pero el muchacho, apenas recibida la dote, se había casado dejando a la vieja que, forimunda reclamaba lo suyo, o el muchacho o la finca a elección. El juez, muy perplejo, había terminado de escuchar la denuncia de la señora. Entre el público nadie reía. La causa era seria y merecía reflexión. Que el muchacho escogiera, o la finca, o la mujer. A su vez, el jovenzuelo se levantó para responder. El juez le interrogó. ¿Qué tiene que alegar? La finca me la dio ella. ¿Por qué se la dio? ¿Qué hizo usted para merecerla? Indignado el jovenzuelo, enrojeció hasta las cejas. ¿Qué, qué he hecho, señor juez? ¿Qué he hecho? Desde hace quince años esa arpía me ha chupado la sangre. No se puede decir que no me haya merecido. Esta vez se alzó un murmullo entre el público y unas voces convencidas repetían, ¡Ah, seguro que se la ha merecido! El padre consideró llegado el momento de intervenir. ¿Cree que le habría entregado un chiquillo de quince años de no haber contado con una gratificación? Por su parte, su joven mujer se adelantó furiosa, exasperada y, levantando la mano hacia la señora impasible, dijo, ¡Pero mírela usted, señor juez, mírela! ¿Cómo se puede decir que no se le ha merecido? El juez miró y observó largamente a la vieja, consultó al secretario, comprendió que verdaderamente se la merecía y desestimó el caso. Todo el público aprobó la decisión. ¡Gracias!